One Christmas I eat, find free word, prestemes and plugins, notitarde, Robbie Williams confirmó que cantará en la ceremonia de inauguración del Mundial de Rusia 2018 a celebrarse este jueves 18. Además, afirmó que cumplirá un sueño de infancia. El británico expresó, Robbie Williams, una soprano rusa y Ronaldo de igual manera, la FIFA oficializó que junto al cantante de, Phil, también actuará la soprano rusa Ida Garifulina. La rusa dijo, asimismo, estará el brasileño y bicampeón Mundial Ronaldo, que representará a los jugadores. Formato distinto esta vez, la ceremonia se concentrará en las actuaciones musicales y tendrá lugar mucho más cerca del saque inicial. Se desarrollará apenas media hora antes del comienzo del partido. Did you find a PC for Android? You can find new free Android games and apps.